Este lunes fue sepultado en el recinto memorial de Villahermosa el actor Octavio Caña de 22 años de edad, quien murió el pasado 29 de octubre por un disparo de un arma de fuego. Rodeado de familiares y amigos, Octavio fue despedido entre lágrimas, aplausos y gritos de justicia al tiempo en que los asistentes cantaron el tema Amor Eterno de Juan Gabriel. Previamente, en una de las varias entrevistas que ofreció su padre Octavio Augusto, repudió que las autoridades del Estado de México estuvieran poniendo a su hijo como un delincuente. Reiteró que nunca ha pedido nada a las autoridades, pero en este caso demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que se haga justicia, ya que su hijo no llevaba ninguna arma de fuego. De acuerdo al peritaje de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al momento de fallecer el actor Octavio Caña y sus acompañantes habrían estado bajo el efecto del alcohólico y cannabis. Su padre rechaza dicha versión. La Fiscalía del Estado de México señaló que durante la persecución, según el dictamen pericial, Octavio perdió el control del vehículo, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha. En este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance, el conductor accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha, por lo cual falleció. La Fiscalía de México Comieras, que tu vivieras, que tus cojitos jamás se cumplieran. El amor nunca extraordinario, amor eterno, inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir.